Ya en el video anterior habíamos hecho una aclaración, una explicación de qué es el núcleo de una transformación y qué es la imagen de una transformación. Sabemos que son subespacios vectoriales el núcleo de este espacio y la imagen de este, que coinciden estos dos. O sea que tanto el núcleo como la imagen pertenecen a R3, son subconjuntos, subespacios vectoriales de R3. Lo que nos están pidiendo ahora es que busquemos unas bases, una base del núcleo y otra de la imagen. O sea, conjuntos de vectores LI que generen el núcleo y que generen la imagen. Bueno, vamos a ir primero por el núcleo y vamos a hallar la base del núcleo. Lo primero que voy a plantear es la definición del núcleo. A mí me dice que si un vector B, que es X1, X2, X3, pertenece al núcleo, entonces el transformado de ese B, que sería esta expresión, esto sería I1, I2 e I3. O sea, el vector Y es de la imagen, ese tiene que ser el 0, el 0 del espacio de llegada. En nuestro caso, como el espacio de llegada es R3, va a tener que ser 0, 0, 0. Y de ahí voy a obtener un sistema de ecuaciones. Yo digo, a ver, ¿cuáles serán los X1, X2, X3? Tales que X1 más X2 más X3 es igual a 0, X1 menos X2 es igual a 0, 2X2 menos o más X3 es igual a 0. Bueno, yo podría de acá hacer una sustitución, despejar todo en función de X2, hacer algo por el estilo. Pero, quizás acá nos salga fácil eso. Despejamos X1 en función de X2, X3 en función de X2 y verificamos que debe cumplir, pero así me voy a estar, me voy a estar confundiendo, voy a tener que hacer una sustitución en esta después. Lo que me conviene siempre, siempre, siempre es triangular. Por sencillo que sea el sistema, lo voy a triangular. Y a partir de ahí voy a ver qué es lo que obtengo. ¿Sí? A ver, vamos a armar este sistema y dejarlo listo para triangular. Es un sistema homogéneo. ¿Sí? 0, 2, 1, 0. Bueno, esta ecuación es esta. Y ahora digo, a la fila 2 le resto la fila 1. Quiero anular este. 1, 1, 1, 0. 0, esta menos esta es menos 2. Menos 1, 0, menos 1, menos 1. Y me queda así, 0, 2, 1, 0. Y ahora a la fila 3 le sumo la fila 2. Y con eso la anulo. ¿Sí? Cuando yo a esta fila le sumo esta, se me va. Esto quiere decir que había una ecuación que era superflua. Estas dos me alcanzaban para definir el subespacio. Pero no estoy buscando eso ahora. Estoy buscando una base. Bueno, reconstruyo. Voy a tomar esta ecuación y voy a decir que menos 2x2 menos x3 es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, x3 va a ser igual a menos 2x2. Voy a expresar una o todas las componentes que puedan función de una o dos. En este caso va a ser de x2 porque es lo más fácil. Si reconstruyo esta ecuación que ni la toqué, esta es la misma que esta, yo podría poner que x1 más x2 más x3, esto lo meto acá, o sea, menos 2x2 es igual a 0. Me queda x1 menos x2 igual a 0, x1 igual a x2. En un genérico voy a tener que x1 es x2, x2 sigue siendo yo misma y x3 es menos 2x2. Ahora veo que cualquier elemento del núcleo va a poder ser expresado como un escalar, que acá se llama x2, por 1, 1, menos 2. O sea que una base del núcleo de la transformación es el conjunto 1, 1, 2, menos 2. Tiene dimensión 1. Así que, por tener dimensión 1, cualquier base que ustedes encuentren tiene que ser paralela a esta. Despejado x2 en función de x3 y hacer una sustitución. Y me tendría que haber quedado paralelo a esta. ¿Sí? Bueno, recuerdo el concepto de base, un conjunto de generadores que sea L. Este es un único vector, es L. Y con ese vector puedo generar todos los elementos que cumplen con estas ecuaciones. Si yo hubiera querido la expresión analítica, la fórmula del núcleo, la fórmula del núcleo ya la tenía acá, la propia definición. Uno un poquito más lindo hubiera sido así. El núcleo de la transformación es el conjunto de los vectores x1, x2, x3 pertenecientes a R3, tal que... Y pongo estas dos ecuaciones, esta y esta. Este es 1, más x2, más x3 es igual a cero. Y menos 2x2, menos x3, igual a cero. Pero no me piden esto. No está mal que yo lo haga. Esto no me lo piden. Podría haber puesto también que esto era igual a cero, esto es igual a cero, y esto es igual a cero. Que es la propia definición. Obviamente por eso no me lo piden. Si me piden la expresión analítica, pongo esto igual a cero, este igual a cero, y este igual a cero. Bueno, ahí está lo de la base del núcleo. Vamos con la imagen. Bien, yo digo que si un vector i1, i2, i3, vamos a buscar la imagen ahora. Yo digo que si i1, i2, i3 pertenece a la imagen de T, sus componentes tienen que estar formados por estas expresiones, por estas componentes de un vector en el conjunto de partida. O sea que, i1, i2, i3 será igual a x1 más x2 más x3, punto y coma, x1 menos x2, punto y coma, 2x2 más x3. Y ahora voy a descomponer esto. Lo voy a separar. Descomponer es separar todos los términos que tiene x1, los pongo como un vector, x1, punto y coma, x1, cero. Es lo contrario de sumar los vectores. Sumar es componer. Ahora estoy descomponiendo. Ahora las que tienen x2, primera componente, menos x2, 2x2. Y ahora x3, más x3, cero, x3. Saco x1, x2 y x3 como un escalar que multiplica vectores, como escalar, perdón. x1, x1 por 1, 1, cero, más x2, por 1, menos 1, 2, más x3, por 1, cero, 1. ¿Está? Muy bien. A ver, podría decir que la imagen de t, la imagen de t, está generada por 1, 1, 0, perdón, punto y coma, 1, menos 1, 2, punto y coma, 1, 0, 1. Sí, eso está bien. ¿Es esto una base? ¿Esto es una base? No. ¿Por qué? Porque si bien es un conjunto de vectores que generan esa imagen, no son linealmente independientes. Además, habría un teorema que no se me está cumpliendo. Fíjense, la dimensión de un subespacio vectorial es la cantidad de vectores que tiene una base. La dimensión del núcleo es 1. Si la dimensión de este, si la base fuese esta y tiene 3, tiene dimensión 3. Y por el teorema de las dimensiones, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, debiera darme la dimensión de este, que es 3. Ahí hay una pieza que no encaja. Y es precisamente que esto no es una base. Tengo que elegir, de alguna manera, qué vector eliminar de acá. Bueno, si yo, fíjense, voy a hacerlo fácil. Si yo este vector lo multiplico por 2, y le arresto a este, obtengo este vector. ¿Sí? ¡Ay, qué complicado! Si en el aire se latan así, vamos a hacerlo de otra manera. Lo voy a triangular a eso. Si al triangular estos tres vectores, alguno desaparece, ese es combinación lineal de los otros. Y los voy a ordenar, porque estos dos me gustan un poco más, los voy a ordenar así, miren. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, menos 1, 2. No estoy resolviendo ningún sistema de ecuaciones, ¿eh? Estoy viendo si alguna es combinación lineal de los otros. Bueno, al 2, le arresto la fila 1. Al 3, le arresto la fila 1. Me queda 1, 1, 0. Este menos este es 0. Este menos este es menos 1. Este menos este es 1. Y acá me queda. Este menos el primero es 0. Este menos el primero es menos 2. Y este menos el primero es 2. Veo que el tercero, en el próximo paso, si yo hago fila 3 más 2 fila 2, perdón, menos 2 fila 2, este va a desaparecer. Entonces, puedo eliminar de acá. Y digo, una base de la imagen de T es, es el conjunto, perdón, 1, 1, 0, y 1, 0. Y ahora sí, coincide, se cumple el teorema de dimensión, ¿está? Y estos son L. Todos estos detalles, que cuando son L, que cuando son base, cuando son generadores, los tienen que manejar muy bien, antes de meterse a hacer esto. Si ustedes están buscando una base, y no saben lo que es una base, les va a costar encontrarla, y si la encuentran, va a ser de carambola. Bueno, hasta el ejercicio que viene. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!